Una vez oí que si hubiera una canción simple y fácil de cantar, en todo el mundo habría paz. ¿Así que? Esta canción yo cantaré para que tú puedas cantarla simplemente la la la. Te hará reír, te hará soñar, te hará sentir, te hará cantar hoy con nosotros la la la. Verás que es una canción de sin querer, te hará saber que en todo el mundo hay amor. Por eso ven acércate, sígueme pues todos juntos cantaremos la la la. La 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 la... La, 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 la... Por eso ven, acércate, sígueme, pues todos juntos cantaremos, la, la, la... La melodía es el secreto y la armonía, es la clave de este simple, la, la, la... De una ventana escapará, se extenderá, de voz en voz se oirá cantar, oh, la, 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 la... Todas las manos se unirán de pueblo en pueblo, flotará como una fuerza libre y joven, uh, uh, uh... Por eso ven, acércate, sígueme, pues todos juntos cantaremos, la, la, la... Todas las manos se unirán de pueblo en pueblo, flotará como una fuerza libre y joven, uh, ooh... Déjate, sígueme pues todos juntos cantaremos la 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 Por eso ven acércate, sígueme pues todos juntos cantaremos la la la